En Tijuana investigan mantas con amenazas contra Peso Pluma. Tres mantas con presuntas amenazas contra el cantante Peso Pluma fueron encontradas en la madrugada de este martes en Tijuana, según confirmaron las autoridades. Una persona fue detenida en relación con este incidente, informó el secretario de Seguridad de Tijuana, Fernando Sánchez, quien también anunció que la Fiscalía General de Baja California ha iniciado una investigación. La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, señaló que esperarán los resultados de la investigación realizada por la Fiscalía antes de tomar una decisión sobre la cancelación del concierto con el fin de garantizar la seguridad tanto del cantante como de los asistentes. La alcaldesa agregó que hasta el momento ningún representante del cantante se ha puesto en contacto con la ciudad tras lo sucedido. ¡Gracias! ¡Gracias!